Los Warframes, sus nombres, sus conceptos, lo que inspiró a los desarrolladores a crear estos seres que para nosotros son tan especiales. Eso es lo que me ha llevado a contar esta historia un poco diferente, a buscar eso que no vemos, a leer entre líneas e ir un poco más allá. Hoy llegamos a la tercera y última parte, así que una vez más, acompáñenme. La Cora es un término de la antigua Grecia, que se empleaba para definir esas áreas campestres en las afueras de una ciudad, que no eran consideradas áreas rurales per se, ni campo ni ciudad. La Cora es aquello que queda en el limbo. Tal vez esto inspiró al famoso filósofo griego Platón para definir aquello que es y no es al mismo tiempo una suerte de forma primordial, básica, como Cora. Nuestro Warframe Cora en sus inicios era eso, una base en la que se contenían tres formas posibles, correspondientes a los tres tipos de daño físico, cortante, perforación e impacto. Cora era el punto de origen y que daba a los designios de quien la controlara el determinar cuál sería su forma final. Otra referencia a este nombre puede ser hallada también en la antigua Grecia, pero esta vez dentro de su riquísimo arte. Cora se traduce de este idioma como una mujer joven o doncella y es una manifestación escultórica que consiste en representar a una figura femenina de pie. Cora es también uno de los nombres de la diosa Perséfone, hija de Zeus y Deméter, reina del inframundo y esposa de Hades. Lo curioso es que esta diosa en algunas representaciones aparece como desposeída, lo cual se alinea a la perfección con el hecho de que antes de ser lanzada le fueron cambiadas sus formas producto de la eliminación del daño 2.5. Desde el punto de vista visual, el diseño de Cora está evidentemente inspirado en una araña. La parte inferior de su cuerpo se asemeja al abdomen de una y sus habilidades giran en torno a atrapar y atraer a sus enemigos, siendo una de ellas una suerte de telaraña gigante. Otro origen curioso asociado a Cora es el de su kabat, Venari, cuya etimología se origina en el nombre de la diosa Venus. Venari es la conjugación en presente infinitivo de Venor, que quiere decir cazar, perseguir o conseguir, lo cual le viene como anillo al dedo a BK7, quien fuera descubierta por los corpus en Venus y es además una cazadora innata. Nyx es el nombre de la diosa griega de la noche. En griego antiguo la palabra quiere decir simplemente noche. Nyx nació del caos, que también es el nombre de una de las habilidades de este Warframe. La deidad griega era tan poderosa que se dice era la única realmente temida por Zeus. Este es un Warframe centrado alrededor del control mental y la confusión, y sus habilidades en cierta medida evocan a la diosa, más específicamente a sus hijos. La primera habilidad recuerda a Hypnos, el dios del sueño quien controlaba a las personas a través de estos. La segunda evoca a Esis, la personificación del dolor. La tercera a Apate o Eris, engaño y discordia, y la cuarta a Aether, la manifestación de la luminosidad. Lo curioso de Nyx es que durante su desarrollo fue llamada Hade e inicialmente fue concebida como la versión femenina de Excalibur. Desde el punto de vista visual, Nyx está inspirada en Dark Sector, específicamente en la forma Nemesis de Nadia Sudec. De hecho la piel proto de este Warframe es casi idéntica. Oberon, según la mitología celta, es el rey de las hadas y primo del rey de los hombres. También es considerado como el rey de los elfos y uno de los personajes de la famosa obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Oberon, esta vez con acento en la última O, es igualmente un personaje de la ópera Oberon o El juramento del rey de los elfos, con música de Karl Maria von Weber y guión de James Robinson Planchet, inspirada en un poema de Christophe Martin Villand. El diseño visual de este Warframe está inspirado en el mítico ciervo blanco, el cual en las leyendas del rey Arturo se decía que era imposible de capturar y su avistamiento era interpretado como una señal de que los caballeros del reino debían embarcarse en una aventura. La inspiración detrás de las habilidades de este Warframe está en el concepto del paladín o del druida. De hecho, en sus inicios, Oberon fue diseñado bajo el nombre de Paladín. Como curiosidad, Oberon es el tercer Warframe más alto del juego, solo superado por Chroma, quien es el segundo, y Limbo, quien es el primero. Su versión Prime está visiblemente basada en un toro, lo cual refuerza su vínculo a la naturaleza, y Ballas lo hace ver como la representación de la furia de la madre tierra hacia los Graneer, quienes la contaminan. Una octava es lo que define a las 12 diferencias tonales que se manifiestan a través de los espectros bajo y alto de la escala pentatónica. En otras palabras, es un término musical. Octavia quiere decir en latín la octava nacida, pero obviamente la inspiración para nuestra Warframe viene de la primera interpretación. En sus inicios, este Warframe fue llamado Bardo, una persona que en la Europa medieval cantaba historias, leyendas y poemas para así entretener a la gente. El diseño visual de Octavia está relacionado con ello todo, desde su casco original hasta su armadura, poseen un inconfundible parecido a los diseños medievales. Incluso en su abdomen se puede distinguir un patrón muy similar al de una cota de mallas. Todas las habilidades de este Warframe están centradas en la música, dejando a los jugadores decidir qué melodías emplear. Los nombres de los instrumentos de temática corpus que usamos con ella son iguales a las cinco primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Oh música, alimento del amor, no te detengas hasta saciarme. Esta es una cita de Noche de Reyes, una obra de Shakespeare a la que Lotus hace referencia cuando describe a Octavia. Rino es la manifestación de la paradoja de la fuerza irresistible. De hecho, Lotus lo describe como una fuerza inamovible, parafraseando a la famosa pregunta, ¿qué pasaría si una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible? Bueno, en Warframe lo que pasa es Rino. Su inspiración como objeto inamovible yace en el prototipo del tanque, representado en muchos multijugadores masivos como un personaje altamente resistente al daño y diseñado para luchar en la primera línea y manifestado a través de la piel de hierro del Warframe. Rino se traduce del inglés como rinoceronte, lo cual representa la otra parte de la paradoja, la fuerza imparable, que además alude a la primera habilidad de este Warframe. Su diseño visual está obviamente inspirado en este concepto y como dato curioso, en la versión Prime parece tener una suerte de cuerda en la parte alta de su espalda. Sarin, con I latina o I de punto, es el nombre de una sustancia química, empleada como arma química gracias a su potencia como agente nervioso. Fue clasificada como arma de destrucción masiva en la resolución 687 de la Organización de Naciones Unidas y su producción y almacenamiento fueron declarados ilegales en la Convención de Armas Químicas de 1993. Esta es la inspiración del nombre de nuestra Sarin con Y, decidida a través de una encuesta realizada en el foro de los fundadores, y el cambio de letras se deriva de una sugerencia aportada por uno de los encuestados. Pero lo curioso del caso es que esta inspiración está basada en un error de percepción pública. Sarin es el Warframe del gas, del veneno, de la toxina. Todas sus habilidades se basan en este concepto, pero de hecho, a temperatura ambiente, la sustancia que diera nombre a esta Warframe es un líquido, y su temperatura de ebullición es de 158 grados Celsius. Además, Sarin es bastante peculiar en lo visual, es la más alta entre todas las Warframes femeninas y la cuarta en general, además de que fuera la primera en poseer una apariencia asimétrica. Esto quiere decir que su diseño no es igual a ambos lados de su cuerpo. Ballas la describe como una flor nacida de las cenizas del invierno y germinada para propósitos letales, para reclamar la tierra de las garras de la infestación, para enfrentar al veneno con veneno y para curar a la horda enferma con la mayor de las plagas. Titania es la reina de las hadas y esposa de Oberon, pero en este caso la Warframe es una creación de Shakespeare e incluida en su obra Sueño de una noche de verano. Al igual que Oberon, Titania es además uno de los nombres de las lunas de Urano, y si nos fijamos en nuestro mapa, ambos existen en Warframe como nodos en ese planeta. Las armas melee que Titania emplea cuando usa sus alas afiladas se llaman diwata, que es a su vez un término filipino empleado para describir a los espíritus del bosque, y las pistolas que usa también con alas afiladas, las dexpixia, hacen referencia a la palabra pixi, que en inglés quiere decir duende. Una cosa muy curiosa está en la pronunciación del nombre de este Warframe, ya que Titania, la empleada en la aventura de la árboleda plateada, es también la empleada para describir de manera informal al dióxido de titanio, mientras que el nombre chexpiriano se pronuncia como lo haríamos en español, Titania. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una frase que muchos de ustedes asociarán a la religión católica, y es que según la doctrina cristiana, esta frase refleja la esencia del Dios único, en la figura de estas tres referencias. Esto también se conoce como la Santísima Trinidad, y es el dogma central de esta religión. Trinity se traduce del inglés como Trinidad, nombre que también es dado a varias personas, y como dato interesante, ha sido igualmente dado a varias ciudades y lugares, en la Antártida, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sí, es un nombre muy popular. El concepto de Trinity es el de la típica sanadora, y todos sus cascos alternativos hacen referencia a ello. Además, su piel inmortal posee el símbolo del Ankh, empleado en el Antiguo Egipto como una referencia a la vida eterna. Obviamente, todas las habilidades de este Warframe tienen que ver con curar o prevenir el daño. El nombre Valkyr se deriva de Valkyria, quienes en la mitología nórdica eran una hueste de guerreras al servicio de los dioses, cuya función principal era la de guiar a los héroes caídos en batalla a Asgard. El casco alternativo Cara y la piel Gersemi son nombres también asociados a la mitología vikinga, lo cual cimienta esta inspiración. Desde el punto de vista de su diseño visual, Valkyr está basada en los felinos, las garras que produce con su habilidad histeria el casco Bastet, nombre de una diosa egipcia representada con la cabeza de un gato, y su pasiva, que le ofrece velocidad de recuperación de noqueos adicional y le previene de tener caídas pesadas, hacen referencia a ello. Además, la piel Gersemi, supuestamente la forma original de Valkyr, posee una cola. La historia de esta Warframe está plagada de dudas e inconsistencias. La sola existencia de la versión Prime permanece como un misterio inexplicado hasta ahora, ya que supuestamente Valkyr nació del proyecto Sanuka. Aunque hay muchas teorías que explican esta incongruencia, no son más que meras especulaciones. Como dato curioso, Valas no hace referencia alguna a Valkyr, de hecho, en el trailer de Valkyr Prime habla de manera general, casi describiendo el proceso de creación de un Warframe. Su análisis es uno muy interesante, y es algo que tengo pendiente. Vauban no es otro que Sebastián Lepestre, señor y marqués de Vauban, un famoso ingeniero militar y mariscal de Francia, conocido tanto por el diseño de fortificaciones como por sus conquistas. Vauban es responsable de más de 300 obras de ingeniería militar, las cuales desarrolló a lo largo de 40 años, un periodo de tiempo relativamente corto para tanto trabajo si consideramos que ese lapso de tiempo se ubicó entre 1667 y 1707. La inspiración francesa de este Warframe no acaba allí, toda vez que una de sus habilidades se llama Bastilla, nombre de una famosa fortificación, tristemente conocida por su rol de prisión inexpugnable e ignominiosa. Su casco alternativo Gambito se asemeja a una boina, y el nombre que le dieran los desarrolladores en sus inicios fue el de Trampero, obviamente derivado del hecho de que todas sus habilidades son básicamente eso, trampas. Valas tampoco describe a Vauban, a pesar de que tiene su propio trailer. En vez de ello, el Orokin habla sobre los corpus, y una cosa curiosa que noto en este Warframe es su increíble parecido con el diseño de esta facción. Sobre si ello no es más que pura coincidencia, solo diré que los trailers Prime no se hacen de casualidad, y cada detalle está perfectamente curado y cada inclusión es deliberada. Volt se traduce del inglés como Voltio, que no es más que una unidad de medida del potencial eléctrico que es susceptible de transmitirse a través de una corriente. Obviamente, Volt es el Warframe de la electricidad, y uno de los tres primeros Warframes que podíamos escoger por allá por los inicios de la beta cerrada del juego. Luego, fue reemplazado por Mag, para más tarde él mismo reemplazar a Loki, y así tener la tríada que está disponible para quienes comienzan el juego hoy, Volt, Excalibur y Mag. En lo visual, el diseño de Volt es bastante peculiar, ya que se asemeja al de un típico caster, visto en innumerables juegos de rol. Su armadura es ligera, lo cual da a entender que este no es un Warframe que soporte mucho daño. Además, y en línea con su tema eléctrico, Volt es uno de los Warframes más rápidos del juego. Una de sus habilidades le permite moverse a velocidades increíbles, y si se fijan bien, sus hombros parecen describir una figura similar a la de una bobina, que es un componente de un circuito eléctrico y algo mucho más prominente en su versión Prime. Wukong, o como es más conocido, Song Wukong, es el rey mono, uno de los protagonistas de la épica china Viaje al Oeste. Todo en este Warframe está inspirado en la figura mitológica. Su bastón está inspirado en el mítico Ruji Jungubang, el cual cambiaba de tamaño a placer, y fue uno de los tesoros otorgados al rey mono luego de que derrotara a los reyes dragones de los cuatro mares. Igualmente, la habilidad nube caminante está inspirada en una técnica que Song Wukong aprendiera de su maestro, conocida como Jing Dou Yun. Al igual que Nesha, Wukong fue originalmente exclusivo de la versión china de Warframe, y a día de hoy, este es uno de los últimos frames inmortales que quedan en el juego, gracias a su habilidad de zafiar. Zephyr es un diminutivo de Zephyrus, el dios griego del viento del oeste, conocido en español como Zephyro, mensajero de Afrodita y Eros. El diseño visual de Zephyr está evidentemente basado en el de un pájaro. De hecho, cuando usamos su primera habilidad, nos percatamos que uno de los sonidos que la componen es una suerte de aleteo, muy similar al que escucharíamos proveniente de un ave. El tema de las habilidades de Zephyr es el viento, lo cual es otra referencia al dios Zephyro. El viento del poniente está presente en todas. Como dato curioso, este Warframe está inspirado en un diseño de un miembro de la comunidad del juego, y al contrario de Ash, quien fuera de una versión femenina a una masculina, Zephyr pasó de un concepto masculino a uno femenino. Y es así que llegamos al final de este recuento, una miniserie que tomó mucho tiempo en hacerse, pero igualmente me ha producido mucho placer. Espero que ustedes también. Por mi parte, esto es todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle a me gusta, no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en Twitter para que estén al día con lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén, que pasen un excelente día. Nos vemos en la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.